El Jardín de Infantes trabaja con proyectos durante todo el año. Durante esta semana hemos desarrollado el proyecto de los bomberos. La actividad comienza con elegir un tema que les agrade a los chicos y nos pareció que era una excelente idea, la de trabajar con el tema de los bomberos. La actividad comienza con las ideas previas que ellos tienen acerca del tema tratado y comenzamos después con una invitación de los bomberos que fueron al jardín, tuvieron charlas previas para saber qué hacían cuando se producía un incendio. Hoy finaliza la actividad con una muestra en vivo y en directo como lo están haciendo y los chicos están muy entusiasmados. En el marco de las actividades que viene llevando a cabo la división bomberos, nosotros estamos en el área de capacitación y a solicitud del directivo del web 111 PIA nos solicitaron un breve simulacro que consistió en dos partes, en una parte teórica que se dictó la semana pasada y una parte práctica que culminó hoy en lo que consistió un simulacro de incendio y el actuar de los bomberos qué hacen ante un incendio. Bueno, llegaron con el camión, los chicos estaban aquí muy expectantes, hicieron todo un llamado desde aquí, una buena participación, ¿no? Sí, se trató de darle el mayor realismo posible, se generó un principio de incendio, se dio intervención a los bomberos y llegaron bomberos y extinguieron el fuego.